El Príncipe Baru, aquí en el número uno de la televisión dominicana de extremo a extremo. ¿Dónde estaba el Príncipe, señores? Bienvenido, qué bueno. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todo mi público. Me siento en casita. Activo 24-7 por ustedes. Qué bueno, gracias por estar en este viernes urbano. De verdad, para nosotros es siempre un placer. ¿Cuáles son los planes que tiene? Hay planes de colaboración. Ahora que regresa nuevamente a los escenarios, ¿qué tiene de nuevo? Mira, el Príncipe Baru está trabajando con la compañía de él desde acero. Bubu2010, traigo mi nueva producción nueva, titulada Tupá Dominicano. Ya en la calle está el sencillo El Coco, con video y todo, pegado en la calle, sin mediante El Coco. Habrá colaboraciones con otros de... Sí, sí, viene... Ahora que está de moda esto. Ahí te dije que vengo con la producción, con un par de featuring, con los colegas míos que están fríos. Vemos como un Príncipe Baru es como nuevo, como tranquilo, en esta nueva etapa, ¿verdad que sí? Traje de todo nuevo, Atenlu, traje de todo. Atenlu, eso me gusta, me gusta más así. ¿Te gustaría hacer algún tipo de música romántica? Sí, lo tenemos en agenda también, la música romántica. ¿Lo han pedido la gente? Vengo mixto, vengo mixto, vengo mixto. Vengo de Bow, vengo rap, vengo música comercial, música bachata. Vengo con el mixto entero lleno de música buena. Qué bueno, vamos a poner ahí los números de información, me da las redes sociales también para que la gente siga al Príncipe Baru, que ya está de regreso nuevamente. ¿Algo más que agregar, que comentar a la gente? Un saludo a mi tía Chong, que me está viendo, y a mi mamá y a mi papá, Bubu2010, que están en sintonía, bendiciones para todos. Tú pa' dominicano, hay Baru pa' rato y lo que hay es coco de verano a verano. Ponme el coco ahí. Gracias. Número uno de la televisión dominicana, Príncipe Baru.